Música Buenos días, mi nombre es Lucy Guevara Zapata El señor Raigada me ha hecho una querella diciendo que por difamación y calumnia que nunca me ha conocido, hace dos días he recibido eso pero yo le quiero decir al señor que sí me conoció y que los pedidos los entregué yo a su adjunto porque él le delegó al señor Jack Chandubi y el señor Jack Chandubi recibía todo por orden de él por eso es que cuando yo le reclamo al señor Chandubi me dijo reclámenme al señor Raigada porque al arquitecto por orden de él estoy recibiendo las cosas así que no venga a decir que nunca trabajó ni que no me conoce y los problemas sentimentales me alegro si tiene una pareja y el señor Clever, tan eso sí que la municipalidad a mí me paga me paga por cansancio me paga porque si él ha presentado los videos en un video hay donde el señor alcalde dice se le ha entregado a Raigada las cosas mas no a la municipalidad en primer lugar esta es una institución que representa a toda la población la señora tiene un negocio de carácter privado el negocio de carácter privado tiene que solucionarlo ella pero no puede venir a hacer estos escándalos pero según el argumento de ella es que ella ha entregado 15 mil nuevos soles a señor Raigada y él lo ha utilizado en un servicio dentro de esta municipalidad eso es un problema de ella, no mío sí, mentira pero le preocupa al señor alcalde que sucedan estos escándalos mire, yo de escuchar todas las noticias y creo que usted es uno de mis mayores críticos yo no me puedo poner a estar contestando a todos los ciudadanos las opiniones que no comparten conmigo a que se lo reclame a quien se lo prestó pero no a la municipalidad entonces no venga, él fue también citado pero él nunca dio la cara, él huyó y solamente los delincuentes huyen le llamó el asesor legal que venga con su teléfono de él y prestaba teléfonos que se acerquen porque mi angustia era tanto y no llegó nunca lo llamó el que era jefe de logística en ese entonces no fue, no fue, no fue, no fue y él no puede decir que no que tiene favoritismo es dos populos populi que tiene favoritismo quiere 50 mil qué tal conciencia que se maneja, ¿no? 50 mil, la deuda fue de 26 mil dice que yo he cambiado las cifras señor, yo tengo 56 años y he perdido 18 kilos gracias a este problema de la municipalidad y me ha dejado en la calle y usted pide 50 mil soles de reparación civil ¿qué cree? ¿que soy Magali Medina? ¿o qué cosas se ha creído? el 3 de febrero yo le entregué las cosas a la municipalidad y no sea del estúpido no sea del sonso porque usted sigue él es enraigada quítese usted por favor que están por las curas por favor, tanto tiempo estoy derriñonada, estoy enferma y sigue todavía viéndose temprano o de noche con el señor alcalde él dice que tenía cargo de la del pintado y el arreglo del primer y segundo piso ahora dice que él no pidió 15 mil soles en efectivo y ahora desconoce se le dio al señor Chándulo señor, un momento señor, con usted no tengo nada que hablar con usted no tengo nada ni usted tampoco es el alcalde no tengo porque usted es el que me ha vencido usted es el que mañana le pagamos pasado y le sigue tapando las invergüenzas señora, un momento muy bien no me paga aquí respeto aquí a la municipalidad no estoy perdiendo respeto por favor aquí todo el mundo me conoce ya porque tengo meses viniendo y sale en defensa del señor háganme el favor señores saquen ustedes sus propias porque en primer lugar yo no conozco a esta señora que dice ser que ha trabajado conmigo yo soy un asesor de la municipalidad en la parte T Luis Raigada Mendoza hable la verdad diga que me conoce y diga entonces ¿por qué acá el señor Cleber que era su que trabajaba para usted lo hace la municipalidad que me entregue y me pague? he entregado y en otras con unas facturas que ese servicio yo no lo he hecho el cual me voy a ir hasta las últimas consecuencias porque ese servicio yo no para tapar no sé qué cosa aquí le están cubriendo pero el señor Cleber trabajaba para él trabajaba para él y en ese entonces no era trabajador de la municipalidad tan eso sí que para hacerme efectivo este pago como dice aquí el 24 de noviembre lo llaman al señor Cleber para ver si recibió o no el señor Cleber y el señor Jack Chandové trabajaban para Raigada y ahora desconoce se le dio al señor Chandové señor con usted no tengo nada que hablar con usted no tengo nada ni usted tampoco es el alcalde no tengo porque usted es el que me ha vencido usted es el que mañana le paramos pasado y le sigue tapando la sinvergüenza muy bien aquí respeto aquí a la municipalidad no estoy faltando el respeto aquí todo el mundo me conoce ya porque tengo meses viniendo y sale en defensa del señor hágame el favor hemos estado en la puerta de su casa del señor Raigada cobrándole y diciéndole porque él sí pidió la plata por teléfono y eso se puede pedir a la telefónica el día que se le entregó la plata que él hizo la llamada de Lima porque en primer lugar yo no conozco a esta señora que dice ser que trabajaba conmigo yo soy un asesor de la municipalidad en la parte T así que no venga con mentiras ni que su plata se la guarde en otras cosas pero a mí no me va a asustar no sé si tendrá conocimiento no el alcalde pero todos sabemos que son muy amigos muy 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 amigos entre comillas puede ser que más bien él esté detrás de esto y hago saber de que el juicio que yo le hice al alcalde lo archivaron porque en mi declaración conté las cosas como habían sido que se le dio a él por intermedio de Yanina Flores él no cuenta la verdad ahorita sorprende a la jueza con los dedos pero no cuenta como son las cosas entonces pienso que archivaron el caso y valga la verdad como me habían cancelado acepté que lo archivaron porque yo podía haber apelado pero lo que sí no les voy a perdonar que en esta semana tiene que salir el avias data y se entiende que sale favorable a mí y debe salir esta semana porque ya me tienen que en 15 días que en 10 días pues en esta semana tiene que salir y ahí vamos a ver quién gana quiere tapar el sol con un dedo diciendo que me haga 20 mil juicios si quiere yo no tengo nada que me embarguen y si es de irme a la cárcel pues me voy más de 10 días señor raigada no me tendrán pero lo que usted ha hecho es voz popule he hecho vigilias he hecho tantas cosas y en todo se menciona o usted cree que una persona de loca porque es cara bonita voy a raigada a ponerlo no señor pise tierra está mal asesorado señor Cleber Guerrero Aldana identificado con DNI 036 43814 con domicilio legal sitio en la calle José María Raigada asentamiento humano 9 de octubre la cantidad de 12 mil 520 nuevos soles por pago de materiales de construcción correspondiente a las guías de remisión tal 96 97 98 9 y cuya liquidación se adjunta a la cantidad antes mencionada está incluido el valor del material que se refiere en las guías de remisión intereses fletes y gastos intereses miren cuando no me han dado dejamos constancia que quedamos satisfechos con el y renunciamos a cualquier reclamo posterior ya sea judicial o extrajudicial estas guías son de las cosas que yo entregué y quien las firmó su asistente del señor Raigada que yo pensaba que era el ingeniero Jack Chandubí y me dijeron que no es ingeniero sino bueno estudiante de ingeniería las guías las guías las guías están firmadas por él pero la municipalidad para este pago estuvo presente el procurador y la administradora la señorita Rocío pero ellos ninguno quiso que firme el señor pero las guías son justamente en las cosas que yo le entregue después voy a mostrar las otras facturas donde me pagan que no sé cómo cubre ahora dígame cómo cubre esta plata la municipalidad cómo la cubre si es un simple recibo no he facturado en los otros me han hecho facturar como que he hecho no sé qué cosas no he tomado ni asunto porque yo era tanta la presión que tenía de devolver dinero que ni he leído pero me tomaré el trabajo de ver a ver cómo cubrieron y a quién están encubriendo prácticamente están haciendo de la suya lógico porque aquí me están pagando con un simple recibo yo no lo conozco a este señor este señor trabajaba con Jack Chandubí porque el otro señor como ingeniero como arquitecto llegaba a ser un millón y no venga a decir ahorita que él es inocente que es víctima inocente y que no sabe nada porque sabe mucho usted qué medidas tomará al respecto voy a contestarle y me iré pero hasta donde me tenga que ir al congreso no sé a los derechos no sé en dónde me voy a ir o sea que todavía he bajado 18 kilos gracias a su a su fuga porque nunca dio la cara y yo quiero que a estas personas que las estoy mencionando se les llame al juzgado a ver si miento o qué cosa estamos viendo al día con la verdad el primer programa de investigación periodística de la televisión suyanera de la televisión de la televisión de la televisión de la televisión de la televisión